Gracias, Presidenta. El 4 de septiembre de 2017, en el Diario Oficial de la Federación, el Comité de Evaluación publicó la convocatoria pública para elegir al aspirante al cargo de comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El 2 de diciembre del mismo año, en el mismo medio de difusión oficial, se publicó la relación de aspirantes que cumplieron con los requisitos constitucionales y las directrices de la convocatoria. El Comité de Evaluación, que está integrado por los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y que tiene la finalidad de evaluar a los aspirantes a comisionados de los respectivos órganos de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, realizó el examen de conocimientos a los aspirantes de conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 31 del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación, el Comité de Evaluación publicó la lista de los cinco aspirantes que obtuvieron las calificaciones aprobatorias más altas de la evaluación, señalada en el numeral que antecede. Con fecha 13 de abril de la presente anualidad, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, envió a través de licenciados Felipe Solís Acero, subsecretario de enlace legislativo y acuerdos políticos a la Cámara de Senadores, mediante oficio la designación del ciudadano Sostenes Díaz González como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por un periodo de nueve años. El 24 de abril del presente año, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos se reunieron para analizar la ratificación del nombramiento que les fue turnado y una vez que se realizó lo conducente, se aprobó el acuerdo donde se propone que esta soberanía ratifique al ciudadano Sostenes Díaz González, quien es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Economía por el Colegio de México AC y cuenta con diplomado en Econometría de la Universidad Nacional Autónoma de México. De septiembre de 2014 a la fecha se desempeña como Director General de Regulación de Interconexión y Reventa de Servicios de Telecomunicaciones en la IFETEL. De 2013 a 2014 fue Director de Regulación de Tarifas del Instituto Federal de Telecomunicaciones y anteriormente en la Comisión Federal de Telecomunicaciones ocupó diversos cargos como Director de Regulación de Tarifas, Director de Prospectiva Regulatoria, Director de Regulación y también fue Subdirector de Modelo de Costos y Análisis de Interconexión, Subdirector de Análisis Financiero y Jefe de Departamento de Estudios Económicos Regulatorios, esto entre 1999 y 2013 en la anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones. Creemos que este proceso que empieza con un elemento muy técnico y por ser un perfil que tiene experiencia de carrera en el área, creemos que es un perfil que puede ser ratificado. Muchas gracias. Gracias, senador. Está a discusión al no haber orado.